Hola, ¿qué tal señoras y señores? Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Panorama Informativo. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5 y tenemos mucho para contarles. Martes 21 de octubre, estos son los títulos del día. Las chicas a full. El seleccionado argentino está realizando los entrenamientos previos al sudamericano que se inicia mañana en Monte Carlo. ¿Cómo se encuentran las jugadoras para disputar los partidos? Una de las seleccionadas expresó la motivación que tienen. Y la verdad que sería salir, ¿no? Primeras y campeonas, lo más principal de todo. Asistencia al hospital. Desde la cooperadora del Nosocomio realizaron un importante aporte para las instalaciones. Miguel Scheren precisó que con la recaudación que se alcanza a través de distintas actividades, lograron adquirir aires acondicionados y ventiladores para el hospital. Sí, la verdad que nosotros seguimos trabajando, acondicionando donde se puede y bueno. Este aire acondicionado que se puso en la sala donde atienden los promotores de Peso Italia, se consiguió desde la red remediar más redes. Situación de madereros. El secretario adjunto del SOIME, Domingo Paiva, se refirió a los supuestos despidos de trabajadores del sector maderero en atención a la sustitución de mano de obra por maquinaria. Un tema que habría trascendido ocurrió en varios establecimientos. Hemos perdido prácticamente unos 70 puestos de trabajo en el sector aserradero, con distintos matices. Por despidos, por achique obligatorio, por las circunstancias, la situación, otros. Adalides 2014. La CUT avanza en la organización de la fiesta máxima del deporte en Monte Carlo. Cristina Fink, presidenta de la Comisión Unificadora de Eternas, adelantó que las fechas de traslado de Antorcha y noche de gala será el próximo 19 y 20 de diciembre. Nosotros estamos trabajando justamente en los últimos detalles que tienen que ver con el programa, con el recorrido de la Antorcha. Inseguridad en Monte Carlo. Denuncias virtuales. Desde el Foro de Seguridad Vecinal iniciaron un servicio para que se pueda instrumentar denuncias sobre hechos delictivos vía internet. Daniel Galarza precisó el objetivo de esta modalidad y cómo funciona, teniendo en cuenta la cantidad de hechos de inseguridad que se registran en la localidad. Hay personas que por ahí no realizaron la denuncia, que no se animaron y bueno, la idea es que lo hagan vía Facebook.